¡Suscríbete al canal! Bueno, si recordamos en el episodio anterior justamente llegamos a esta hoguera que está justo cayendo por aquí Este pequeño, bueno, vamos a decir, pequeño cuarto con el suelo roto Y dejándonos caer, encontramos esta hoguera, bueno Descansamos, recuperamos y demás y venga, ahora vamos a continuar Simplemente a la salida ya vemos varios enemigos Que ya me espero cualquier cosa, en fin, vamos a ver Amigo delante o enemigo, no lo sé, hay que averiguarlo Lanza en alto, salimos Derecha, izquierda, nada Ahí vemos un enemigo Un enemigo que fabrica su propia espada ¡Opa! Vamos a probar mi otra lanza nueva, de fuego A ver, 317 316 de daño No está mal, no está mal Pero creo que puede ser algo más Vamos a probar con la otra 317 con una Y con esta Vamos a ver Nada Ahí está ese Se mueve ahora Estaba fricteado 296 316 La que tenía La subió a más 8 Y le he puesto en fuego Y la verdad Va muy bien Ya habéis visto la diferencia de daño De 216 a 318 Wow Y a ver, está usando magia ¡Oh! ¡Oh! Ok ¡Opa! ¡Op! ¡No! ¡Pero cuánto daño! Vale Continuemos Tenemos un mago de fondo Lo está haciendo magia Ahí está Ah, mira Aquí hay un cuerpo El imán de joy Intenta saltar Gordy No entiendo Pero bueno, igual Uno menos Vamos a probar Vamos a probar la primancia A 237 No, no lo hace Ahí está Aterrazo la guardia Muerto Estoy resuelto bastante daño La verdad Podría esquivar Podría esquivar Y evitar conseguir ese daño Bueno, vamos a ver que ya hay En esa esquina Atajo delante Aquí Nosotros delante Aquí Luego tesoro ¡Ajá! Anillo delante Izquierda Aquí A ver Anillo del incrustado Interesante Vamos a ver Vamos a buscar Los últimos Aquí está Anillo del incrustado Gana en sorpresa Pero sufre más daño Anillo creado con la cadena del incrustado Recibe varios beneficios Pero agosta de sufrir un daño mayor Las cadenas del incrustado Tienen el poder de transformar a la gente En esclavos del placer Abocados a la ruina El anillo aumenta Esa peculiar cualidad No lo entiendo del todo Ganas en sorpresa Pero sufres más daño No entiendo Qué significa eso O sea, no sé para qué será este anillo La verdad Voy a ponérmelo A ver si Pongo que se me baja la vida Por ejemplo A ver Ahí está Mi vida No baja No sé qué será la verdad Compañero Si alguno lo sabe Bueno Podría comentármelo Y decirme Pues mi anillo es para tal cosita Pues vale Lo usaré O no No sé Creo que Por lo que dice La descripción Me imagino que sea para en plan Papié por sorpresa a los enemigos Y hacerle más daño O algo así No sé si es que aumentará a los críticos O no sé Un ilusorio delante O va a ser que no Vale Es un atajo para llegar a la zona principal Pero voy a seguir probando esta parte Ya que estamos por aquí A ver a dónde nos lleva Mancha de sangre Bien Ya vemos a lo lejos A alguien con una lanza Que lanza magia también Abrimos esta puerta Eso puede abrir desde este lado Ahí voy a ir cargando Ok Un coño bastante grande Epa Toma 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 Me da metí un perreco bueno Porque de verdad Yo juraría que no podía pillarlo por la espalda Pero bueno Todo cuenta Mira aquí que tenemos Lugar de tiro Pero cuidado con proyectil Aquí tenemos Llama de vida radiante Lugar de tiro Ah Mío Ya veo por qué le dicen Lugar de tiro Vale pues Toma Coge esa Coge esa Uy le rompí la magia Ah no Se rompió contra la espalda Ahí está Le pide la cara Una más Listo Vale Perfecto Muy buen mensaje De verdad Bueno tiro Pero cuidado con proyectil Vamos a puntuarlo Y bien Esto que es Vamos a tirar Se abre un atajo Se abre una puerta nueva A ver A ver este Se es la mug Bien Urra por silencio La verdad es que sí ¿Qué tenemos aquí? A ver A lo lejos vemos la zona principal Donde entramos A lo lejos vemos Un enemigo Aquí otro enemigo Y una puerta Vamos a entrar por esta puerta ¿Y qué tenemos tras la puerta? Pues bueno Aquí está Donde estaba el enemigo antes Urra por venganza Vale Este es el enemigo Que supuestamente Lo disparaba magia y tal Pero lo que más estamos Nosotros somos más listos Aquí veo Un mimi congelado ¿No? Sí, sí Un mimi congelado Y varios cofres También congelados Estos suelen ser retirar O algo Y es lo que digo yo Porque si no O eso O está en aclaración Bien Subimos por aquí Vamos a acabar con este enemigo Primero Te pillé Venga, levanta 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 Coño Pues al final Me matará Perfecto Como vemos la estabilidad Me ha subido mucho subir Ya que ese golpe No me hubiera comido Si no Si no La habría subido Ahí tenemos otro enemigo A lo lejos Y por aquí Volvemos a No sé Bueno Deja esta parte pendiente De momento Voy a explorar La parte del fondo A ver si se persiona el enemigo No, pero estaba ahí Estaba ahí Ah no Lo que los lanza Es la lanza Que tiene en la mano Interesante Ah, si que estos eran muertos Pensé que eran de los De los que estaban ahí Ah, ah, ah No, no, no A ver La espaldita La espaldita Bájate un tonto de espalda Que bueno Todo balanzote Vale Al carajo Concuramos Visiones de caballo Está cerrado Como que visiones de caballo No, nada Bueno Pues por aquí no tenemos que ir Ya por lo menos Sabemos de duda Vamos para arriba A ver La verdad que el DLC me mola Esto es el tema Con fortalezas y demás Bueno Veamos Una fuerte Nevada Objetos Ballestas Esto me huele mal Vida prisma Por aquí En esto congelado Para atrás una puerta Vamos a romper Estas cajas A ver si puedo obtener algo ¿Eh? What Da gel Que me pegó Que me pega No veo nada Es un caballero Vamos a curarme rápido Caballero invisible ¿Dónde está? ¿Dónde está? I don't see you Está por ahí ¿Dónde está? Hay que ir Muere Vilser Te esconde entre la niebla Mucho cuidado A esto Mira ahí hay otro Es una trampa Y se atrapa No lo veo Ahora sí Es por la niebla O sea Por el clima Se ven o no se ven Bueno Y esto Piromancia Se está adelante Pero He fracasado Modula adelante Bueno Me va a hacer una prueba Con piromancia La night de la llena Esto se es congelar con el tiempo Digo yo Vamos Digo yo Lo único que se me ocurre Ahora sí Cogemos los objetos Va a ser más fruto dorada Granada Me va a agarrar valiente Vale Perfecto Pues nada Solo nos queda un camino Continuar Aunque como vemos Tenemos muchos objetos atrás Si esto sería congelar O lo que sea Podemos pillar Bastante cositas Ahí tenemos dos caminos Otra vez Tenemos aquí Cofre delante Digo un cofre Cuidado con lo pillan Para la espalda Un cofre Aquí lo podemos abrir De momento Otro Otro tío rezando Muere Ya venías Para la espalda ya Visión es de abajo Por lo tanto Intentad retroceder Vamos a activar la palanca Vamos a activar El ascensor Con esto No lo aguanto A ver Voy a hacer que subo Un enemigo o algo Vale Vale Ya sé lo que es Esta es la parte baja Esta va en las plataformas Esta Ahora quizás Se había abierto un nuevo tajo O alguna cosita Bien tú Es que podríamos matarlo Desde antes Por la espalda Pero Con el alerto que diga Pero bueno No pasa nada Tampoco es que sea demasiado difícil Puede esquivar Y pegar Y tranquilamente Muere Quiero ver si me sueltan su lanza Creo que me gustaría probarla Vale Abajo tenemos Otro enemigo Que ahí viene Bueno No retrocedas ¿Para qué? Juramos Puro en tu cara Hombre La lanza de fuego Hace más daño En cuanto a golpe Pero esta No sé por qué Cuando meto dos golpes seguidos Hace como más daño Que la otra O sea Por hit Hace más daño La de fuego Pero esta Por combinación de golpe Yo creo No sé No más mucho caso Mira Aquí hay un insaliente Antes de bajar por ahí Vamos a subir Y vamos a ver Que hay arriba La parte superior Sabéis que me gusta Explorarlo todo Vale Por aquí venimos Perfecto Una puerta Vale Podemos abrirla De este lado Una hoguera O algo Quizás Uf Espera Esto yo estoy muy así Estoy muy así Aquí Ahora sí A ver si van saliendo Vale Cerro muerto No me voy a hacerlo aquí fuera Que hay dentro Encerrado Me curo por si acaso Recoger objetos Fijo humana Vale Me fijo por ahí Aquí que tenemos Otra fijo humana Dando mucho jefe O sea Eso me quiere decir Que voy a morir bastante Bien Sigamos subiendo Ahí vemos Aquí hay perro Hay un enemigo que cae Aquí fuera Una arma de gran héroe Ahí está Por la espalda ¿Veis? Por la espalda Es que lo mato con un golpe Si os pido bien Con la otra arma No Bien Ahí no puedo llegar Aunque salte Es imposible Básicamente Así que Solo nos queda Bajar por la parte baja ¿Nada? Abajo otra vez Estoy para arriba y para abajo Yuhu Vale Es que nada Ahí vemos que ya Esto una vez que baja Ya no puedo subir Un objeto aquí Abocarme Sí Mensajito Buena suerte Buena suerte ¿Por qué? ¿Esto se caerá O algo? Paseo Pregámonos todos Vale En un momento no pasa nada Bueno Esta es la gran planada Una mini níbla antes Me huele Pero que es muy mal Déjame tirarme una gema de vida Tiene otra Ahí está Bien Vete Y no mires atrás No hay nadie Nunca encontrará Lo que se ha salvado En la león Escucho totalmente Mujer Sí, lo escucho Pero es que ahora mismo No puedo retroceder Por mucho que quiera O sea, tenemos la Que es la escalera rota Así que Nos queda avanzar Vale, no hay nada No pasa nada de momento No se puede abrir a este lado Vamos a continuar Vamos para la parte superior ¿Qué hay en la parte superior? ¡Chan, chan, chan! Un cadáver Vamos a ver La calle se puede examinar Recoger objeto Ojo de la sacerdotisa ¿Qué hay activado? No tengo ni idea Pero mami que He hecho algo malo Si es que somos muy malos Bueno Esto sigue sin poder abrirse No nos queda de otra Que bajar Para que usamos ojos de la sacerdotisa Digo yo ¿Eso es un caballero bueno O es malo? Tiene un gran martillo A ver, veamos Es el caballero Coño Pero si es el caballero De dar solo uno A la armadura No me acuerdo ahora Como se llama Solo me viene a la cabeza Soler Oscar de la Tora La armadura Bueno, como vemos Es muy spammer De la botón Ah, tiene una ballesta y todo Bueno, si esta es la armadura De Oscar de la Tora O sea Básicamente es de su clan La caballera de plata Algo así Ahora no me utilizo Una vez Que me sacaste muy titiando Hasta la gamba Hablando de esto Bueno, pues si tú no atacas Yo sí Lo siento mucho La verdad es que Semadur me encanta Siempre me ha gustado La verdad no sé Porque no me la he puesto Y la he usado Bueno, es que también Tengo otros que son mejores Visiones de ilusión Mira que usé Semadur En la tarz solo uno Es más Hice esta mini guía Y todo De cómo conseguirla En Prácticamente en 10 minutos En el juego Básicamente te ha sido Una build bastante cheta Hombre Nuestra primera niebla Decente O que era delante Bueno Vamos a ver Entramos sin miedo Wow Hey Vamos a hacer Loguera Rápidamente Vale Sombra Señorita Delante En resumen Ayúdame Bien Voy a abrir la puerta Antes que nada Que esto suele ser un atajo A ver Vale Más estrela elegida Perfecto Bien Vamos a acabar con este mago Y hacemos la pausita Aquí Estos son como los que están No sé Podría que son De los que están En braille sentados Siempre Vale Pues nada compañeros Llevamos 19 minutitos Ahora mismo grabando Así que vamos a hacer Ya aquí la pausa Justo en la hoguera Casi que me voy a estar cuadrando De hoguera en hoguera En cada pausa Pero cual me viene Bastante bien Llevamos ya Dos partes Y esperarlas en el siguiente Chan 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 Lo veremos en el siguiente episodio Bueno compañeros Muchas gracias por haberme seguido En esta aventura Que sin ustedes La verdad no podría ser nada Y espero que veamos en la próxima Un saludo Me despido Soy Fernando de Isofric Y ha sido todo un placer Y chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video